El próximo viernes 20 de octubre a las 7 de la noche, Sonzón TV realizará el debate con los candidatos a la alcaldía de Sonzón. Un espacio para que los ciudadanos conozcan sus propuestas y posturas frente a temas de interés. Desde las 7 de la noche, los televidentes de Sonzón TV y nuestras redes sociales podrán ver el debate a la alcaldía, donde estarán los cuatro aspirantes alcalde. En él darán a conocer a los ciudadanos sus posturas y propuestas frente a temas de interés para el municipio. Para Sonzón TV es fundamental la opinión y aportes de la ciudadanía. Es por ello que ha habilitado un espacio para que los habitantes del municipio ingresen a través de un link que se encuentra en nuestras redes sociales y formulen sus inquietudes a un candidato en particular o preguntas en general. Quien efectúe el aporte no quedará registrado y será anónimo el comentario. De las inquietudes que queden plasmadas, se recogerán por temas para tener en cuenta el día del debate con los candidatos a la alcaldía. La invitación a todos los habitantes del municipio es a que nos acompañen en este espacio democrático que se efectúa a pocos días de la apertura de las urnas. Recordemos entonces la cita el viernes 20 de octubre a las 7 de la noche por Sonzón TV y las redes sociales.